Esta es una reacción que estaba esperando la noticia que saliera el primer adelanto del siguiente disco de Greg Puchiat, un músico favorito personal que quiero mucho, que admiro mucho, que lo que consuma, que no, que lo que haga, se lo consumo. Su disco que viene para, creo que para junio, es Mirror Cell y el track al que voy a escuchar a continuación es Lowered. Sin embargo, les voy a platicar de manera muy rápida, más a manera de recomendación sobre otro track también que acaba de estrenar, que no es técnicamente de él, es de Carpenter Brut. Y está interesante porque fue Ben Kohler, su compañero en Killer Be Killed, que también toca en Converse, quien lo contactó precisamente con Carpenter Brut. Este track que les voy a recomendar, que no voy a reaccionar porque ya lo escuché desde hace un par de días, se llama Imaginary Fire y es una especie de Dark Synth o Synth Rock. El video es algo así como Horror Synth, que conoce a algo así como Baywatch, que conoce a los monstruos de Cronenberg. Está bastante interesante, bastante dinámico, está bastante leve porque es un synth rock y, bueno, no tiene demasiado que ver con la música que hace originalmente o normalmente Greg Pucciato, ni siquiera en su proyecto synth. Pero bueno, aquí vamos a escuchar por primera vez el primer adelanto, decía, de su siguiente disco solista que es Mirror Cell. Ahora, seguramente será algo también completamente opuesto a este track de que les decía Imaginary Fire, que es el track de Synth Rock, Synth Punk. Está bastante interesante, se los recomiendo mucho, pero Imaginary Fire, Synth, pero en este, este Greg Pucciato invita a Reva Meyers, de nada más y nada menos que de Code Orange. Ya también hablamos en su momento del último disco de Code Orange, como Greg Pucciato había estado inmerso en la, no en la composición, pero sí en que empujaron un poco los límites de su experimentación. Bueno, pues ya, sin más decir, este es el primer adelanto de Mirror Cell, Lowered, con Reva Meyers, de Code Orange. Creo que hay ruidos alrededor, pero voy a tratar de concentrarme. Disculpen si de repente se mete mucho ruido. Vamos a escuchar a Greg Pucciato. Una, dos tripas, go. Es el video oficial. También suena así. What? Lo voy a regresar desde el principio. Oye, ¿será que, será que ya se va a dedicar a hacer música que esté entre, entre arreglos metal, pero más tirado al Synth como con The Black Queen? No estaría nada mal, no me decepcionaría, no me decepcionaría nada. Precisamente dejó de Dillinger Escape Plan porque el metal le pasaba factura física incluso. Pero vamos a ver, bueno, ya, estoy tomando, bueno, no lo estoy tomando, pero, iba a decir, estoy tomando, estoy dando demasiados comentarios antes de escuchar realmente ni siquiera el intro. Ya, vamos a ver. Me suena a que, sabes, como aquí, como a William Controll. ¿Está grabando? Sí. Me suena a que, sabes, como a William Controll. No te pases. Oye, sí me suena mucho a William Controll y a su hate, hate, culture. Oye, no manches. El experimental que lanzó me gustó muchísimo. Dillinger Escape Plan, Killer B. Kills me gusta muchísimo. Black Queen es muchísimo. Pero esto es, esto es sublime, mano. Bueno, de por sí decía, todo lo que haga se lo consumo. Dos veces. Dillinger Escape Plan, Killer B. Kills me gusta mucho. Oye, ¿escuchaste ese falsete? Regresale tantito. Ese falsete, mano. Oye, sí, las influencias del Dark Wave, del New Wave, son fuertes en este sido oscuro. Regresale tantito. Regresale tantito. Regresale tantito. No te pases, voy a regresar tantito Donde canta Reba Yo iba a comentar justo antes de que comenzara a cantar Reba Que Que estoy enamorado Que si hay una guitarra presente No sé si sea de Reba Creo que ella solamente está poniendo las voces Vamos a seguirle, luego comentamos Ahí está la guitarra You're tired It's hard to come with no effort I have to break the string you're on It's inevitable Oh, what it makes you feel like Oh, I mean, you're watching more I'll remember anything that came to the room Oh, the colors are so Ah, it's not the second recorded Oh, I mean, you're watching more I'll remember anything that I came to the room ¡Mama! ¡Aguanta! Es que, ¿qué le hace falta a esta canción? Pudiera que terminara ahí y hace el single de la semana. Esta es una canción 10 de 10, mano. ¿Qué le hace falta? ¿Más fuerza? ¿Más furia? No lo creo. ¿Un solo? ¡Mama! Aguanta, 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 aguanta. Quiero escuchar de nuevo ese... ¡Mama! 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 ¡Mama!